Si conmete a mí, si conmete a mí Má bien comprende Y reconocí Con lo que me está pasando Tiene su motivo Y no te va a pasar Pero está para ti Digo plan Que voy a preparar Para mí prosperar Y tiene su motivo Más entiende en mi espíritu Má recubre a tu fuerza Má corre con tu duda Tiene un divón Lo salí para mí A tu me temo Para mí Cómprame Dónde y prueba Má reconoce Con lo que me ha pasado Que voy a preparar Tiene su motivo Tiene su motivo Amén. 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 Amén.